Rrrrrrito Rrrrrrisco A parrandear Porque la vida es una sola Con Rrrrrocio del Centro Eso, eso Manitos arriba, manitos arriba Mi gente bonita de todo el Perú Oye Rocío, sabor, sabor, siempre con producciones Quilca Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Me voy de tu lado, te dejo libre tu camino Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Me voy de tu lado, te dejo libre tu camino Te quise conseguir a pasión, te enseñé mi corazón Pero ya lo veo, nunca te importo mi cariño Te quise conseguir a pasión, te enseñé mi corazón Pero ya lo veo, nunca te importo mi cariño Si no me quieres, si no me amas, igualito es Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué voy a hacer? Me voy de tu lado, te dejo libre tu camino Si no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Me voy de tu lado, te dejo libre tu camino Te quise conseguir a pasión, te enseñé mi corazón Pero ya lo veo, nunca te importo mi cariño Te quise conseguir a pasión, te enseñé mi corazón Pero ya lo veo, nunca te importo mi cariño A gozar, Carlos Valenzuela y Beverly Reynoso Con sus herederos Yair y Yanivé ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Salud! 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 ¡Qué herida estoy querida! Estoy bien convencida que ya no quiero a nadie Por eso ahora vivo, solo para odiar Estoy bien convencida que ya no quiero a nadie Por eso ahora vivo, solo para odiar Porque me he dado cuenta que ya no hay un hombre bueno Esa es la causa que ya no volveré a amar Porque me he dado cuenta que ya no hay un hombre bueno Esa es la causa que ya no volveré a amar Como que no hay hombres buenos Si ahí está Bonnie, Bonnie, Facio ¡Gosa, goza! ¡Oye, San Turbino Mercado! ¡Esperanza Justo! Y para el zapallantino ¡Nemesio Mesa! ¡Rocío! Un día quise morir Quise morirme por ti Tomando mucho licor Casi, casi me perdí ¿Qué te importa a ti? Si tuya no es mi dolor ¿Qué te importa a ti? Si ya no me amas a mí Si el pecho fuera de cristal Todo el corazón te viera Así no habría engaños Ni mucho menos traiciones Si el pecho fuera de cristal Todo el corazón te viera Así no habría engaños Ni mucho menos traiciones ¡Vueltecita! 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 ¡Oye! ¡Rocío del Centro! Es la parranda Macarena Macarena Para que tú la bailes Bella muchachita Alza la mano Bella, bella guancaína Y con mi parranda Tú la bailarás Es la parranda Macarena Macarena Para que tú la bailes Bella muchachita Alza la mano Bella, bella guancaína Y con mi parranda Tú la bailarás Y ahí está el doblamos De la música Rosmer Ricra Julio Salazar Gilbert Diego Tony Bonifacio